Tú sabes, Ramón, que mi compadre, Santiago Cerón, como es de Villa, se la sabe toda, entonces él trajo, él trajo a alguna de sus gentes, porque tú sabes que él tiene su orquesta muy bien montada en Nueva York, y entonces me dijo, compadre, yo voy para allá, pero mire, déjeme llevar a mi tres, el hombre de... Y yo le dije, sí, compadre, traiga esto que usted quiera, después me llamó otro día, compadre. Voy a llevar al puche, el hombre, el primer trompeta, le digo, compadre, traigalo también. Y entonces, ayer por la tarde me dijo, compadre, ¿usted sabe a quién imité? A Luisito, el que canta conmigo y hace coro. Es decir, él trajo a su gente, y nosotros aprovechamos la oportunidad para darle la bienvenida. Por lo menos, y que saludes a la gente que está viendo el programa, usted es Luisito. Sí, Luisito. ¿De dónde eres Luisito? Soy de Santurce, Puerto Rico, de Villa Palmera. Es la primera vez que vienes a Dominicana. Es la tercera vez que vengo, había venido ya antes con el señor Johnny Ventura, con Johnny López, una orquesta de Puerto Rico. Y también todo estaba en punto de calamero, pero no como ahora. ¿Qué te parece lo que ha habido con la celebración del hombre? Ah, no, esto es la tapa del pomo, aquí se acabaron las ingratitudes. Aquí esto se pone. Gracias, Luisito. El hombre del tres, ¿cómo te sientes tú? Muy bien, muy bien. Bueno, es decir, déjenme aclarar una cosa, mi gente. Sí, sí. Yo soy de aquí. Nací en el mismo solar. Nací en el mismo solar. Eso es lo primordial. Más adelante le voy a decir que me siento muy contento de haber estado con todas estas personas que, en verdad, hacía tiempo que no me sentía como me sentía ahora, porque la vida de Nueva York era un poco diferente a esta. En segundo lugar, quiero darle las mil gracias a Johnny Ventura por haberme permitido haber tocado con su agrupación. Y después a mi papá, que está allá, que fue el que me trajo para acá. Tú sabes, José, que el honor es nuestro, ¿verdad? Muchas gracias, José. Gracias. Pocamos bien, tú tres, José. Santiago, se comenta y está sonando muchísimo por aquí que... La primera trompeta. La trompeta. Pedro Bolón, el Puchi. Pedro. Puchi Bolón, el primer trompeta de mi grupo. ¿De dónde es Pedro? El director de mi grupo. Es de Nueva York. Es de Boricua también. Puertoriqueño, pero aquí es de Nueva York. ¿Cómo se llama? Los Yorican. Los Yorican. Santiago, estás hablando ya sobre tu nuevo long plane que ya salió en Nueva York. No, todavía sale en un par de semanas. Entonces aquí la gente, los salseros, la gente del ambiente está esperando, pero ansiosamente tu nuevo disco. Sí, traigo muchas canciones de esa vieja como le gustan aquí los habaneros. ¿Quién te pone a ti a estar en la onda de los habaneros? ¿Cómo tú te metes en ese ambiente? Bueno, te voy a decir sinceramente, yo, a mí siempre me han gustado los habaneros de muchachos. Aquí uno estaba en el tigreaje, aquí, carpeteando en el medio. Mi compadre, Johnny y yo nos la pasábamos yendo de sitio en sitio, bebiendo y carpeteando, hasta que yo me desgarité. Tú sabes que mi compadre y yo, en el año 59... Esa historia es buena, ¿eh? Oye, bien, en el año 59 tocábamos aquí en un nightclub y entonces habían ciertas restricciones en el nightclub. Por ejemplo, nosotros, los que éramos empleados ahí, no podíamos tener ningún tipo de relaciones amorosas con las damas que visitaban ahí. Y es muy difícil, tú sabes, porque uno, hombre al fin, y las muchachas, pues, siempre sienten su cariñito por uno. Pues, mi compadre y yo, cuando vinimos a ver, estábamos enredados con alguien y nos votaron a los dos. Sí, es tan tal que Petán Trujillo dijo, dice, ah, entonces, yo cosechando, ¿cómo es? Para que Ulises Fría produzca. Y nos votaron a los dos, y dos prietos blancos, o sea, fuertes, sustábamos, blanquitos. Un susto terrible. Santiago Cerón, el dominicano que le dio un nuevo sabor al son, es exclusivo de fiesta en la Semana de las Estrellas por Teleantillas. Oír la triste realidad de ahora, dulce gloria de mi amor, no sea hijo, a mí solo me queda a cada hora. Oír y padecerá que te he querido, oír y padecerá que te he querido, ya no quiero recordar mi sueño de misión de mala nena que he querido. ¡Suscríbete! 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 Gracias. Mejor, esas son las mías. 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 Mejor, esas son las mías.